Caracterizados de brujas, diablos, monstruos y demás, estudiantes de la Escuela Preparatoria de Jalisco se sumaron a la caminata número 169 que realiza la Universidad de Guadalajara por su autonomía, la salud y la educación. A las afueras de casa Jalisco, administrativos y estudiantes no pidieron su calaverita, solicitaron al gobernador Enrique Alfaro escuchar a los estudiantes que son el futuro de México y que entienda que con la falta de un presupuesto justo se afecta la construcción de espacios en las universidades para ellos. Se está mutilando el presupuesto, se está mutilando la posibilidad de estudios superiores a estos jóvenes a quien usted no les hace caso. No es posible que alguien que tenga la responsabilidad administrativa, política, social de un estado no escuche a sus jóvenes, no les haga caso y sobre todo que mutile las posibilidades de estudio. Ellos son los perjudicados, señor gobernador. Entienda, nosotros no queremos un enfrentamiento irracional con usted, pero usted sí, por desgracia. Los estudiantes de la Preparatoria de Jalisco y sus administrativos aseguran que continuarán con las marchas hasta que el gobernador entienda que con sus acciones no daña unos cuantos merma la educación de miles que requieren que la Universidad de Guadalajara siga creciendo. Con las imágenes de Juan Luis Hernández, para UDGTV y Canal 44, Pablo Toledo López.